una persona que está embarazada puede ponerse la vacuna y qué riesgo tendría el bebé si la la organización mundial de la salud el centro para el control de enfermedades y el colegio americano de obstetricias los médicos que cuidan sobre las mujeres embarazadas todos están de acuerdo que si se puede poner la vacuna cuando está embarazada en los estudios que se hicieron de miles de personas que se pusieron la vacuna no pudieron hacer estudios en pacientes embarazadas pero después de ponerse la vacuna algunos de esos pacientes si se embarazaron o se dieron cuenta que estaban embarazadas y entonces han seguido esos casos y no han tenido ninguna complicación es recomendado que especialmente si la persona está a riesgo o sea trabajan con el público trabajan con niños tienen personas de alto riesgo en la casa que esas personas cuando tengan la oportunidad de ponerse la vacuna lo pueden hacer y lo deben de hacer también en los estudios con animales no se ha hecho no se ha visto ninguna complicación y hemos visto que algunas mujeres embarazadas tienen más riesgo de estar hospitalizadas y tener complicaciones durante una enfermedad de COVID entonces más razón por cual tomar la oportunidad de vacunarse si tienen la oportunidad este es un proyecto de educación con la colaboración de marine community clinics infórmese por medios autorizados evite la desinformación gracias pase la voz